Música ¿Quieres que nos conozcamos más? Podría invitarte a mi casa a dormir. ¿Qué dices? No sé, es que a mi mamá no le gusta que duerme en casas ajenas. ¿Y si no le dices y solo vienes un ratito? Jugamos juntas. Es que a mí no me gusta mentir. Ay, vamos, no se va a enterar. ¿O no somos amigas? Claro que sí, somos amigas. Tú eres mi mejor amiga y quiero conocerte. ¿No quieres conocerme? Claro que sí quiero conocerte. Entonces, ¿cómo lo haremos? Hasta te compro un regalo. Pero quiero dártelo en persona. ¿Y si le dices a mi mamá? Es más, no, 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 espera, espera. Hola, jovencita. Hola, señora. ¿Cómo está, niña? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Mira, mi hija me estaba diciendo que le invitaría a dormir a tu casa. ¿Es verdad? Sí. ¿Y tu padre? ¿Están de acuerdo? ¿Ya le dijiste? Claro que sí, señora, ya le dije. Mami, ella es mi mejor amiga y le gusta verme bailar. Sí, a mi hija le encanta bailar. Y si mejor tú vienes a nuestra casa, ¿cree que tus padres te darán permiso? ¿Le puede decir? Sí, ¿puedes darme la dirección? Sí, claro. ¿Tiene donde anotar? Eh, sí, sí. Démela. Señora, manda su número, por favor. Mi número... Pensando lo mejor, que mi hija vaya a tu casa, dame tu dirección. ¿En serio? ¡Wow! Va a ser muy genial, señora. Mire, yo llevo a la calle de Pedro. Número uno, esquina cinco. Y mi casa, la número siete, señora. Me imagino que se van a divertir mucho. ¿Qué te parece si la llevo el viernes? Perfecto. Estoy muy feliz. Por fin nos veremos en persona. Sí, a ella le va a encantar verte. Y dime, cuéntame un poco más sobre ti. Bueno, mire, a mí me gusta la princesa, me gusta bailar. Me gustan los cuentos, todo eso. Dame un momentico que dejé algo en la cocina. Lo reviso, voy por la niña y luego regreso. Está bien, señora, aquí la espero. Está detenido. Está detenido. Vamos, vamos. Está detenido. Hacemos este video para advertir de estos nuevos filtros que son un peligro para la sociedad y para nuestros seres queridos. Recuerden siempre estar alerta y no dejarse engañar por lo que está detrás de la pantalla. Compartan este video para evitar una tragedia. ¡Gracias!